No se vende, no se compra No se roba, no se mata, no se explota Hey, mi cuerpo es solo mío Solo mío y de nadie más Hey, mi cuerpo es solo mío Y de nadie más No tiene derecho a maltratarlo El maltratarlo es recibir palizas De los adultos Porque son más fuertes que nosotros Lo tienen derecho a maltratarlo Y maltratarlo es Que nos engañen con el uso de las drogas Unas drogas que matan Lo tienen derecho a maltratarlo Y maltratarlo es amenazarnos Amenazarnos con castigos Que nos paraízan de miedo No se vende, no se compra No se roba, no se toca No se pega, no se droga No se mata, no se explota Hey, mi cuerpo es solo mío Solo mío y de nadie más Hey, mi cuerpo es solo mío Y de nadie más No se importa, no se tome No se puta, no sefilm Gracias.